Muy buenas, gente, y bienvenidos a un nuevo a Pita de Golfit, un nuevo vídeo en el canal. Y hoy estamos solamente con Beren, pero bueno, por lo menos no estamos solos, ¿no? ¿Qué me dices, Beren, Genita? Aquí está la reina del golfit. Recuerda que vienes de estar perdiendo unos días atrás, ¿eh? Bueno, bueno, pero yo me acuerdo de las victorias, no de las derrotas. Pues ya está. Que para derrotas ya está la vida, vamos. Te deseo mucha suerte y este mapa no creo que sea demasiado sencillo, así que empecemos, pues. Pues, ostras, ¿quién es este mapa? Ni idea, ni idea. Ni idea, lo he visto y es súper complejo. O sea que hoy sí vamos a tenerle que pegar a la habilidad. Uy. Hostia. Me cago en la... Hay que darle tal toque... No, es desde atrás, desde atrás. ¿De dónde le das el primer toque? Sí, sí. Pues si no se te va el conquis. Y aún así... Ya está. Siete tiros para meterla, ¿eh? Es que el bordillo es cortito. A ver, ¿cuánto haces tú? Pues yo qué sé, 40.000. Es que es muy sutil. Vale, vale, dale F. Ahí está. Y ve probando más fuerte, más flojito, así hasta que se quede, ya está. Ahí está. Yeah, yeah. A mí también me ha gustado, ¿eh? Este mapa va a ser complicado tanto para ti como para mí. No vamos a tener... Aquí yo creo que no me ve un claro vencedor hasta el final. Bueno, no sé. Yo creo. No es troll, ¿no? No, 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 no es troll. Esto es habilidad pura. Y he visto algunos... Bueno, he visto algunos de los hoyos en las fotos que puso el creador. No creo que es creador, no sé si puede ser creadora. Y, ostras. Y una fumadita buena buena, ¿eh? Pero bueno, no siempre vamos a jugar cosas sencillas. Por cierto, no sé si este mapa lo estará viendo también. Los buenos de Vortex y... ¿Y cómo era el otro? Ginger Bonnie. Ginger Bonnie y Ginger Bonnie. Y estoy súper agradecido a sus mapas porque son brutales. Quiero más, quiero más. Es lo único que puedo decir. Quiero más mapitas de ellos porque... Venga ya, tío. No se puede tener tanta suerte. No se puede tener tanta suerte. Que son un disfrute. Son un disfrute. Y ya fuera parte de los elementos que le meten, son muy buenos los mapas. Ah, somos pelotingas. ¡Oh, Dios mío! ¡Huyo! Cuidado, que si te pasas, aquí se te va afuera, ¿eh? ¡Qué flipada esta! ¡Oh, hostia! Claro, te he dicho. A ver, voy a aprovechar, voy a apoyar un poquito. Gracias. Rebala mucho. ¡Ay, ay, ay! No, el tema es que como eres una pelotinga... Pelotinga. Sí, una pelotinga. Pues la fuerza es la misma del palo. Es buenísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta. A mí no tanto. Porque controlar la fuerza de la pelotinga es... Joder. He conseguido pasar... ¡Ostras! Otro sartito. ¡Uh! Sí. Se podría hacer yo desde aquí, ¿no? Se puede hackear, ¿eh? Sí. ¡Oh! Pero yo no me he animado. ¡Uy! Sí, sí. O ya he dicho yo. ¡No! Ya voy dos botes ahí. ¡Ay! ¿Dónde me he quedado? Mierda. En 11 tiros lo has hecho tú. Yo llevo 19. Venga, Cari. Sigue. No, no. O sea, tengo cinco más. O me voy a todos. Ah, verdad. Bueno, ¿de ahí? De ahí estoy jodido. Yo me quedé más... Yo me he quedado más en el medio. Entonces lo hice de una directo a... Pero allí tuve que darle dos. A ver. Venga, Cari. Estoy apurando tiros, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. En 25 lo voy a hacer. Suavito, pero no tan suavito. Ahí está. Qué sudor más grande, por Dios, ahora mismo, ¿eh? Más, más, más pelotito. Bueno, espérate. ¿Y ahora que somos pelotones? Pelotudos. Somos pelotudos. ¡Hala! Yo no sé por dónde hay que meterla, ¿eh? Yo tampoco. Me imagino que por la casa esa. Bueno. Pues mira, si yo me quedo aquí... Ahí está, ahí está. Si yo me quedo aquí ya... Es que es muy raro. Dale. Espérate, espérate. ¿Tú estás viéndolo yo? Ah, vale, ya, ya. Sí, ahí está, ahí. Bueno, me acabo de dar un toque. Hay que subir ahí, ¿no? Creo que sí. Hay que subir y hacer la caída. O sea... No, 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 no. Tremendo, tremendo puntapié tengo que pegarle, ¿eh? Sí, lo de pegui a tope, ¿no? Uy, te veo bajar ahí como muy pesado. Uy, te has convertido una bolita. Sí. Ya me podía haber dejado así desde el principio. Ah, cállate, espérate. Soy tal bolita, es que... What? What? Ay, mierda. Es que no, no, pensad que estamos en directo. A mí que se me ha ido la pinza. El directo viene ahora después. Ah. A ver qué pasa con tus tiros. Cari, dale un pepinazo. Sí, pero es que se me fue, ¿no? ¿Has visto que nunca se te va a ti? Sí, sí, dale F. Pero me tengo que poner, si no, no... Ahí todavía te puedo dar con la cuerdecita, pero vamos, yo de ahí le daba. Te ha quitado 10 tiros. Y 8. ¿Ves? Es que yo he hecho menos... ¿Qué hace, Cari? ¿Para el otro lado? Es que no veo. Coño. ¿Dónde estoy? Amor, palo yo. Enfócalo desde arriba, del todo. Pon la cámara desde arriba, vertical. Bueno, vale. Ah. Vale, vale. Menos 25, ¿qué? ¿Y está troleada? ¿What? No me jodas, que ahora te pones tú por debajo mía. Acabo de mirar el marcador. Pero somos bolones. Sí, pero tú llevas 24. Sí, pero no entiendo por qué. O sea, perdón, tú llevas... Concha de la madre, tío. No sé, no sé, el tío ha hecho ya algo muy raro. Me hubiese quedado dándole toquecitos ahí hasta el infinito y más allá, ¿sabes? Bueno. En cuatro. Uy. Sarta la rana, que ole, ole, sarta la rana. Me di muy fuerte. Sí. Y la he hecho en tres, ¿eh? Igualmente. O sea, ni tan mal. Very good. Very good, buena ingenita. Otra. Y dale con las bolitas y los bolones. Hoy tengo yo la garganta pa' chuli, ¿sabes? Sí. Pero no, si yo soy bola normal, ahora. Ahora eres bolita normal. Ucha, ucha. ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Ahora sí me lo explicas? ¿Dónde mierda estoy? Ucha, ucha. No sé, yo no veo nada. No sé ni para dónde es. Eh, para arriba. Para arriba, ¿no? Pero no me deja. A ver si para. Si no, voy a tener que reiniciarlo. Vale. Hall 7, you will go in eventually. ¿Qué significa eventual? Voy a tener que eventualmente. A ver, espérate que yo te vea. No, ya está, ya está. Tú ves ahí para arriba. Vale, pero es que antes. Vale, escúchame. Si le das suave y te caes en el primer verde ese, puedes hacerlo casi todos del tirón. Pero suave. Vale. Vale. Bueno, pues tienes que hacerse, está. Ya lo tienes ahí al lado, la meta. ¿Está ahí? Sí, sí, sí. Está ahí a tu derecha, arriba. Bueno. Dale para el verde. Un toque suave. Dios mío, qué mareo. Veis que arriba ponía eso, lo de you will go in eventually. Que no sé lo que significa, pero está bonito en inglés. Ah, bueno. ¿Qué? Nos ha regalado un hoyo. Había tenido una inspiración divina del creador. Y ha dicho, mira, esto lo hacen solo. Follow de... Follow de... Leader. No sé. Follow de Leader, Leader. Follow de Leader, Leader. Efectivamente. Me cago en la... Hay que seguir las setas. Sí, sí. Yo pienso seguirla, pero... Vale. Vale. Uf. Ah. Pará. ¿Qué? Que yo hackeo más de la cuenta. Y me está diciendo, por aquí no, piche. Por aquí no. Me fui, me fui. Al carancho. Bueno. ¿Qué es lo que es el carancho? ¿Al carao? No, no. El carancho es un pájaro. Ah, no sabía. Sí. ¿Qué nos vamos a hablar? ¿Nos vamos a poner a hablar en un vídeo de golf y de biología? No, pero me acordé ahora. Ah, vale. Porque cuando yo era pequeña mi madre me decía, ¿Tienes un nido de carancho en la cabeza? Con los pelos todos así, todos locos. Ah. Pero eso sigue estiéndolo hoy en día, o sea, que eso no ha cambiado. No, no. Yo no sé para dónde estoy yendo, eh. Tú sigues lado de champiñones. Yo creo que el que siguió los champiñones fue el tío. ¿Qué sabrá comido? Yo no sé ni para dónde tengo que ir. Vamos, para aquí. ¿Qué tú te crees que yo sí? En trece. Llevo yo diecinueve tiros. Con este veinte. Ah, mira, dónde está el hoyito. Está ahí. Bueno, espérate que me voy para afuera. Bueno, es más para original, ¿no? Sí, 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 sí. A ver. Para mi gusto ha empezado bien y ahora me hemos estado flaqueando un poco. A ver, teniendo en cuenta que yo no he podido poner una recta y una rampa juntas, para mí está bien. Bueno, tendremos que decirle a nuestro amigo Vortex que te enseñe a crear mapas. Lo que pasa es que él habla alemán, así que lo mismo no lo entiendes. Un poco complicado. Bueno, con traductor todo el mundo se entiende, ¿no? Hombre, claro. Pues ya está. Aparte, tengo ganas de hablar con él a ver si nos crea un mapita. Que estaría súper bueno. O sea, un mapita personalizado. Oh, sí. Este hoyo es más puñetero que otra cosa. Sí, mucho y de vuelta y de vuelta aquí. Mucho zigzag. Sí. Pero después no tiene nada del otro mundo. Sí. Zigzag. ¿Cómo se llama así, no, coño? No, no. Zigzag. Hay hasta un dragón ahí al fondo. Aún no lo he visto. What the fuck? Bueno, la fumada. Sí, te lo juro. Te lo juro, se ha fumado algo este pavón. La miniatura va a ser ahí con los dragones. Es noticia, ¿no? Espérate que te cae otra vez la subida y te vuelve a hacer otra vez todo el looping. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Eh? ¿Uno? ¿Pero de qué habla? Bueno, yo lo he hecho en menos uno. Este tío sacó yo las reglas del golf y se las ha pasado por los huevos. Dicho, ¿cómo que el que va último va...? Aquí gana el que peor lo hace. Pues nada. Ah, sí. Ay, madre mía. Pues yo este no sé, no sé. Tranquila, si va ganando el mapa. Sí, sí, pero no estoy contenta con mi forma de jugar hoy. ¿No? Y yo no estoy desilusionado para nada. O sea, yo me merezco ganar y... Bueno, tienes su amor propio, ¿eh? No, no, sí. Pero el tío, yo qué sé, tío. Quédate quieta, quédate quieta. Y lo más divertido es que a ti te han restado más puntos antes. Cuando eras pelotón. ¿Te acuerdas que te has hecho como menos 24, por ahí? Sí. ¿Por qué has tenido que dar un tiro más? Es decir, si te hubieses puesto a dar tiros como una loca por ahí, empiezas a restar puntos, a restar puntos, a restar puntos. Y hasta el infinito y más allá. Pues sí, puede ser. ¿Que son 18 hoyos? Creo que sí. Ahora ya no lo sé. Me cago en la leche. Sí. Sí, ¿no? Sí. Y el 18 dice en 666 tokens. O sea, es el número del infierno. Qué diabólico. Cago en la puta. Uy, qué pena, papá. Sí. No, no, no. Pero me deja tirado. Da la F, da la F, da la F, da la F. Eso es que le ha hecho mal. Te lo aseguro. No, no. Te lo aseguro porque yo por ahí he pasado. O sea, eso es que el tío... Claro, en vez de poner césped normal ha puesto un campo de golf. Claro. Lo cual ahí se le... Esto habrá sido... Yo creo que este mapa estará creado por un niño. Hombre, pero bien. Un niño de todos los que toman medicinas especiales. Porque pasé esta locura, chaval. Ojo. Flipante. Flipante, de verdad. Que ni tan mal, ¿eh? Que todo lo que sea que se cree en mapas... Yo soy el primero que está agradecido. Agradezco muchísimo a los creadores de contenido. O sea, creadores de contenido de Goldfeet. Porque al fin y al cabo nosotros, los creadores de contenido de YouTube... Si no fuera por ellos... No tendríamos mapas de Goldfeet. No. Hombre, si a mí Airazul y Gingerbonnie me dijeran... Todos los días tengo un mapa. Solamente subiría los suyos. Eso está claro. O sea, Airazul no, perdón. Vortex. Si Vortex y Gingerbonnie dijeran... Un mapa al día tenemos. Hecho. Evidentemente solamente subiría sus mapas. What the... Eso que era, tío. No sé. Un arcoiris. Un arcoiris. Venga. ¿Qué, qué? ¿Qué hay en el cielo? Una estrella. Dios mío, ¿dónde me quedé? Me quedé enganchada como en un... Yo no sé salir de aquí, eh. Espérate que no... Ahora te he ido. Ah, ya está. Ya está. Venga. Ay, qué penita. Oye, abajo hay algo más. Sí, sí. ¿Tú no estás viendo que tiene pared, eh? Sí. Usa las rampas. ¿Qué rampas? Coño, las laterales, cariño. Ah, vale. Es que... Es que están estas cosas aquí que no me dejan ver. Pero, escúchame. Intenta jugar con la cámara más atrás. Es que a veces intento jugar con la cámara más atrás, pero hay cosas que no me dejan ver porque me interfieren. Sí, pero aquí tienes espacio. Ay, que se va para nueve ya. No. No. Ay, muy bien. Y ya van diez. Y ahora tiene que meterla. Ahora la fallará. No pasa nada. Ay, qué suerte tiene, hija de puta. No sé. ¿Ahora qué? Ahora va. ¿Ahora qué? Encima te ayudo, eh? Sí, un poquito. Oyo, cuatrocientos veinte. Oyo, sesenta y nueve. Oyo, seiscientos veintiséis. Oh. Yo me quedo con el sesenta y nueve. Yo en el que emboque. No, pero a ver, tampoco... No es complicado embocar ahí, yo creo, eh. No sé cómo se emboca, la verdad. Pues no sé. Iba a mirar. Vamos, vamos por el catorce. Ah, sí. Bueno. Venga. Vale. Y yo ya he dicho que yo me quedo con el sesenta y nueve. Sí. Yo lo metí en el veinte. En el cuatrocientos veinte. Eso te iba a decir. Cóndor. ¿Y cuántos tiros has hecho? ¿Cuatro? Cuatro. ¿En cuatro lo has metido? Sí. ¿No será que te han restado puntos otra vez? No, 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 no. Vale. Uy, qué vuelta di. Yo lo hubiese metido en el... Bueno, cuatro o cuatro. Lo tenía que haber pensado bien. Tenía que haber metido en el... ...666. Eso a lo mejor te quitaba doscientos puntos o algo así. No sé, yo creo que este mapa lo tendremos que volver a rejugar por probar otras cosas porque... Si el tío se... Sí, porque... Es raro, es raro. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. ¿Y tú no has visto la cuesta que hay ahí arriba? ¿En el cielo? Ojo. Que es en plan de... Aquí sus vais a cagar. Madre mía. Ahora te la hace automática, ¿qué te juega? Hombre, estaría bien. Ahora te la hace automática y ya se acabó el rollo. Venga, quedate quieto. Desde ahí lo tienes ya, en uno. Bueno, en uno más. Muy bien. En dos, no, en ocho. Bueno, desde ahí. Acaba de desaparecer. Ya está. Mierda. ¿Y para dónde vamos? Ay, ay, ay. No sé. Pero vamos juntitos y es algo transparente. Ya, pero ya gastó un tiro. ¡No! ¿Qué hoyo es este? Bueno, ¿y el de adelante? El 16. Ah, vale. Ese será el del 666. Bueno, yo voy bajando lentamente. Tranquila, no vamos aquí uno más rápido que el otro, ¿eh? Mientras vemos el paisaje. El paisaje es aterrador. O sea, yo te prometo, yo veo unas flipadas ahí. Qué, uf, qué miedo. Apocalíptico. Ahí se paró. Ahí está. A ver, a ver. Ahora hay que subir. ¡Ay, ay! Tempuncito, tempuncito. Bueno, pero estaba más para el lado. Uy, me fui. Ahí estamos. Hay un saltito ahí, cuidado, ¿eh? Que fue que yo me fui. No, pero yo no lo había dado para llegar al saltito. Era para quedarme justito. Otra bajadita lentita. Venga. Montaña rusa, wey. Escúchame, en esta montaña rusa me montaría hasta yo. Y sabes que a mí me dan miedo. O sea que... Sí, pero no tiene emoción esto, vamos. Es como ir... Qué sé. Sobre una babosa. Tal vez no se cobran el tiempo antes de llegar al hoyo, ¿eh? Sí, ya, ya. Ah, no está ahí. Por eso hemos dicho que como va tan lentito, por eso me montaría yo. Es el 15. Sí. Me has dicho el 16. ¿Te has dicho el 16? Sí. Ah, verdad. Lo siento. Error. Error. Venga. Dale fuerte, cariño mío. Ahí voy, ahí voy. ¡Ay! ¡Uy! Sí, 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 sí. Ahí la vemos bajando, poquito a poco. ¡Qué perro! ¡Sos muy perro vos! ¿Sabés que sos muy perro? Mira, ahí va otra vez. ¡Pim, pim, pim! Y sí. Si me pudiera quedar del otro lado. Pero hace que no. ¡Uy! Ese no vale. ¡Ese no cuenta, eh! ¡Great shoot! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡No! ¡Míjate puta! ¿Qué pasó? ¿Que te reinicio? Ah, pero reinicio solo. Yo no hice nada, eh. Sí, sí. Que no se pare. Que no se pare. Que no se pare. Sí. Ay. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. No entiendo. Hay que darle pa... What the fuck? Cariño, pillas, ¿cómo va esto? Eh, no. A ver, creo que sí. Creo que ya lo entendí. Sí. Lo pillo. ¿Cómo lo pillas? ¿Cómo lo pillas? ¡Coño! ¿Lol, lol dijo? Sí. Bueno, gracias. Es que me he caído donde no era. Pero siempre me tira para el mismo lado. Me rebotó, me cago en la noche. ¿Pero dónde quieres caer? En el hoyo. Es el 17, claro. Es que estoy boludo. Pero antes de entrar en el hoyo 15. El problema es que hay que meterla del tirón. Porque yo ya me he caído en el... Lol, lol. Eso sí, el tío lo ha puesto hasta su propia voz. O sea que... Llevo 20 tiros. Me voy a hacer NF. El karma me va a actuar. Bueno. No. La acabo de meter directa. Don... Don't this time. ¿Qué dice? ¿Qué significa don't... O sea, not this time. No sé. ¿Cómo? Not this time. Vente aquí en la mía. Y lo pone aquí en el murito. En el murito de piedra, ¿eh? No en el de madera. Sí, sí, sí. ¿Lo veas o no? Sí. ¿Qué significa? Sí, que no sé. Me da así como... Raro. Bueno. Pues me queda el último tiro. No, esta vez. Yo me he metido todos los tiros. A ver qué consigas tú. Yo ya me quedo viéndote, güey. Yo flipado. La he metido directa al hoyo 17. Y me ha saltado para arriba. Como si fuera un cohete. A ver si me hizo... Sí, 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 sí. Lo escucho. Me quedé sin tiempo. No, sin tiros. Me cago en la... Bueno. ¿En serio? Uy. ¿Dónde estás? Yo la metí hoy, eh. Menos nueve. Pero tú llevas menos nueve. Es que no entiendo. Yo la metí en el agujero y de pronto me sacó a un sitio. Claro. Y yo la metí en la meta que había al principio. Que me ha marcado como si hubiese tirado dos veces. O sea, a ti te has metido por un laberinto dándote más tiros de la cuenta. Y a mí, por hacer trampas entre comillas. Pues me ha clavado más dos. Bueno, a ver si lo consigues meter. Ya vemos los dos caminos. Te lo juro. No voy a decir que mal están robando el mapa. Pero el tío, o sea... El tío, escúchame. Consume estupefacientes, sí o sí. Ah, ya la he visto. Ya la has visto. Sí. Pues yo no. Estoy siguiendo. Bueno, si es la meta. No sé si es la meta. Es la meta, parece. Ahora te dice el lul, lul. Cha. Mío, qué flipada. Esto lo veo ilegal. Está hablando. Eh, música. Shit. Ya. Lo escucho. Tú la escuchas, ya, ya. Pero todo igual. Mola. ¿Ya la tengo ileguita? Porque es como una montaña rusa. Muy bien. Pero escúchame, que yo no puedo... Ya, yo hago... Me acuerdo del hoyo trampa. Lo meto en el hoyo trampa. O sea, y a ti te cascan menos trece. Y yo me como dos. O sea, eh... Está buenísimo. Sí, sí, disfruta. Hombre, tiene copyright la música. Hombre, tiene copyright. Pero buenísima. No, a ver, que no está mal el mapa. Pero, coño, déjala las reglas normales del golf. Déjalas. O sea... Que valga lo que tiene que valer. Dios mío, qué flipada. Venga. ¡Ah, cállate! Llevamos menos trescientos siete. Yo llevo menos setecientos veintisiete. ¿Por qué? Yo qué sé, cariño. Le gusta el almorado. ¿Tú estás más adelante que yo o qué? No, yo voy detrás tuyo. Ah, y yo llevo más. O sea, yo llevo menos. Pero... ¿Pero qué cojones? Oh, qué bueno, qué bueno. Con la musiquita está todo guapo, eh. Sí, sí, pues está todo guapo tú quieras. Es una pena que no puedas dejar la música porque está guapísimo. Yo te prometo... Es como estar en el Dream Beach. Con eso te digo todo. Ya, ya, me lo imagino. Yo te prometo que me estoy cagando en su santa familia ahora mismo. No, esto es bueno el mapa. A ver, por el tema del puntuaje, ¿vale? Esto no lo puede hacer, tío. O sea, una persona que juega todos los días golfing, como soy yo, que lo sube a YouTube y me... Bueno, espérate, ahora me hace pelotita. Ahora me hace pelotita para cagarte. Menos mal que lo tiene... Hombre, lo tiene bien controlado, ¿eh? Porque si no, dígate bien controlado, ya estaba yo en la verga. Bueno, y ahora para aquí, para allí. Hola, 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 chaval. Ahora la cuesta de enero. Madre mía, del amor hermoso. Para mí es la de marzo, porque después de febrero viene marzo. Bueno. Sí, así acaban viniendo todos los meses del año, cariño. Pero aquí en España se conoce como la cuesta de enero. Otra caída, ahora rampa. Ya no me sigue restando puntos, ¿no? No. Tu muela. Vaya, tú que me va a hacer pelotón. No, no, no acabemos. Está bonito. Se nos acaba el tiempo, ¿eh? Van 14 segundos. Da igual, da igual. Mientras que no tiremos, no pasa nada. ¿Qué va? ¿Qué va? Si van 8 segundos, 7, 6, 5, 4... ¡Cállate, que me has reiniciado! Pero qué puta locura, Zeta. Oye, mío. No, espérate que se me para. ¿Pero va más rápido o qué? Sí, problema. Voy a estar en bucle hasta que la meta. O hasta que me deje tirar. Sí, sí, sí. Porque ahora se me había quedado parada. ¿Tú has empezado de nuevo? Sí, sí, está subiendo ahora. Vale, vale. Bueno, a ver qué pasa. En el vídeo se alarga más, pero yo no tiro. O sea... Es que no te deja tirar. Si te sigues restando punto, la cagamos. No, no, no. Estoy clavado, ¿eh? También te digo, este es el último hoyo. O sea... Menos 727, tío. O sea, es que es flipante. Menos 727... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Y si la das a la F, ¿qué pasa? No sé, dale tú. No, dale tú. Tú llevas ventaja, coño. Bueno, en verdad no sé si quiero volver a empezar otra vez todo el puto hoyo este, ¿sabes? Bueno, venga, yo lo doy a la F a ver qué pasa. Venga, vale. Otra vez. Pero de cero, ¿no? Y tengo 1454. Ya. Bueno, y llegaremos a algún hoyo, se nos llegará a meter la pelota en algún sitio. No lo sé, no lo sé. Porque la verdad es que... Hombre, hay una parte que la he hecho súper bien. Va solo, va todo perfecto. Pero yo me caigo ahí de buena primera, en medio del cerpecito. Y me dice... Y ahí se reinicia. Bueno, veamos pues, gente. Esto puede ser el final del mapa. Si yo de a tabula 2, ahí veis, Beren ha hecho menos 1342. Ha ganado. ¿Vale? Voy a dejarlo una vez más. Si se vuelve a parar otra vez en la curvita, pues nada. Dejaremos el video por aquí. Espero que os haya gustado. Este es el... La estafa, voy a llamarle este mapa. Porque esto es una estafa. A mí me han robado. O sea, el tío consume champiñones alucinógenos, seguro. De los que había que seguir antes. Sí, de los verdes, los verdes. Verdes, no sé, si son alucinógenos o que están con moho. Oye, así, mientras que estamos aquí, una pregunta. ¿Un champiñón puede tener moho? No sé, sería como... ¿Que un hongo tenga hongo? Sí. O sea... La verdad es que no lo sé. Habría que preguntarle a alguien que sepa. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Otra vez a la zona. A ver qué pasa. Venga. Va con la misma fuerza que antes. Me va a dejar otra vez todo parado. También es verdad que podría haberlo dejado aquí haciendo un timelapse. Y nada. Me voy de aquí. Dejo el juego ahí jugando, grabando. Pues bueno, gente, una vez más me reinicia. ¿Qué le voy a hacer? ¿Te reinicia? Sí, sí. Me ha vuelto a reiniciar. Dime tú si llegas. Tú tienes que estar allá al lado, ¿no? Ahora estoy hecha bolita, recién ahora. Es que yo le he dado a la F. No, yo creo que... ¿Y cuánto llevas ya? Menos dos mil. Pero yo no volví a darle después, ¿eh? No, es que cuando entras por el tubo, cuando haces la subida completa... Sí, ahí te bajas. ¿Vale? La primera subida. Cuando caes por ahí, todo raro... Sí. Ahí te resta un montón de puntos. Pero vamos, mira, el final del mapa... ¿Ves cómo te he dicho yo? La cuesta esa grande... Sí. No la tenemos que hacer. Esa va a ser automática. ¡Ay, se me cayó afuera! ¿Se te ha caído afuera? Sí. Y a reiniciar otra vez. Claro. Pero no llegué, ¿eh? Se me cayó. Joder, voy a suerte. Qué bueno que eso, que... A ver... Es que no me dejas ni ponerme la V, tío. Si me pudiera poner la V... Mira, menos 921 yo voy ya. ¡Pim! Qué eso, qué bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Que el mapa terminaría allí en el pedazo de hoyo que... Pero el tío, pues nada, no lo ha hecho demasiado bien. ¿Qué le vamos a hacer? No todos son perfectos. No todos son Vortex, ni son Ginger Bonnie, ni R Azul, por ejemplo. Que son los maestros de creando mapas de Goldfit. Así que, gente, nada. Por aquí me despido. Siguiendo el camino una vez más. Nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau. Adiós.